¿Te gustaría invertir en los créditos hipotecarios que otorga el Infonavit y beneficiarte de las altas tasas de interés que cobran? En este video te voy a enseñar un instrumento regulado que puedes utilizar para hacerlo. ¡Comenzamos! Este video está patrocinado por mi curso de la Bolsa de Valores, donde te enseño las técnicas que me han llevado a ganar más de medio millón de pesos invirtiendo en acciones en la bolsa. Si te interesa, te dejo en la descripción toda la información. Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Pues miren, ¿quién no ha escuchado del Infonavit? Donde tú tienes un trabajo formal, te dicen que tu patrón aportó algo al Infonavit, que de ahí puedes sacar un crédito y es la institución más popular en México, más grande, para tú tramitar un crédito hipotecario y comprar una casa y no nada más comprar, puedes construir, remodelar, etcétera, etcétera. Hay varias opciones, pero el principal uso ¿cuál es? Pues comprarte una casa. Entonces imagínate de todos esos créditos que dan del Infonavit, que tú pudieras invertir en algunos de ellos y beneficiarte de todo lo que cobran. ¿Has escuchado de esos créditos impagables que están en veces salarios mínimos? Bueno, pues aunque todavía no lo creas, existen muchas personas que todavía lo tienen así, que no lo han cambiado, donde tienen deudas que nunca acaban de pagar, que llevan pagándole muchísimos años al Infonavit y lo van a seguir haciendo. Ahora tú puedes estar del otro lado de la moneda y beneficiarte de todos esos créditos que están pague y pague y nunca acaba la deuda. Y si nos ponemos a pensar, ¿y cuánto cobra ahorita el Infonavit? La verdad es que depende de tu rango de ingresos, pero la tasa va a ir del 3.09 al 10.45% y te pueden prestar hasta 2 millones y medio de pesos. Entonces hay una tasa de arriba del 10%, la verdad es que no es baja, tú la podrías cobrar como inversionista con el vehículo que te voy a enseñar. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en que lo que te voy a mostrar es un vehículo regulado que tú vas a comprar por medio de una casa de bolsa que nunca me vas a transferir a mí porque lo mandan diciendo estafador. No, esto es algo regulado, donde yo no recibo nada de dinero, tú simplemente inviertes en el vehículo que tiene créditos hipotecarios del Infonavit adentro. Dejando todo esto bien claro, ahora sí, mira, el vehículo se llama Fideicomiso Hipotecario. Es un Fideicomiso muy grande en México que tiene miles y miles de créditos del Infonavit, del Foviste y de algunos otros jugadores que ahorita vamos a estar viendo. ¿Cómo funciona este Fideicomiso? Imagínate los trabajadores que tienen ganas de comprarse una casa, tienen la necesidad, tienen familia y dicen voy a sacar un crédito y a lo mejor van al Infonavit, a lo mejor van al Foviste o a alguna otra institución. Entonces este Fideicomiso Hipotecario lo que hace es tiene dinero, tiene los recursos y los quiere invertir específicamente en créditos hipotecarios. El Infonavit y el Foviste originan los créditos, es decir, las personas se acercan con ellos, tramitan un crédito y parte de esos créditos lo comparten con inversionistas, pero tú no puedes llegar directo al Infonavit y decirle oye, quiero invertir en tus créditos, sino que lo haces por un medio como este Fideicomiso Hipotecario que ya tiene la alianza con el Infonavit, que ya existe, que ya maneja miles de créditos en coparticipación con el Infonavit. De tal manera, por decirte algo, un crédito de dos millones de pesos, a lo mejor el Infonavit dice sabes que yo pongo un millón y tú pon otro millón, Fideicomiso Hipotecario. Se pone el dinero, se hace la alianza con Infonavit, Foviste y los otros, se le da el dinero a la persona, se compra el inmueble que se deja en garantía y luego el mismo Infonavit o el Foviste va a estar administrando todos los pagos, es decir, te va a estar descontando de tu nómina los pagos y si te llegas a quedar sin chamba o algo y lo te mueves a otra, te la van a descontar de allá, es muy difícil que te escapes de no pagar. Ya ese dinero, lo que le corresponde al Fideicomiso Hipotecario, se lo reparte el Infonavit, así es como funciona. Y de dónde son los créditos que maneja este Fideicomiso Hipotecario, mayormente son del Infonavit bajo los programas Infonavit Más Crédito, Infonavit Total e Infonavit Total Social. De Foviste tienen un solo programa, ese es el que sale, el programa Foviste y hay otros dos originadores de créditos no tan populares que se llama Llave y Credi. También de ahí están poniendo créditos en los que el Fideicomiso Hipotecario invierte. Si no conoces el Infonavit, es el mayor originador de hipotecas en México y uno de los más grandes proveedores de financiamiento hipotecario de Latinoamérica. Dice que tiene una calificación SQ1 publicada por Moody's que muestra sus cualidades como administrador de cartera hipotecaria, sus capacidades de cobranza y recaudación, así como la fortaleza de sus resultados en la mitigación de pérdidas crediticias. Es decir, si no pagan, recuperan el inmueble y lo venden. Luego está el Foviste, un organismo de servicio social dedicado, donde le dan financiamiento a la vivienda para los trabajadores del Estado. Y después del Infonavit, es el segundo originador más importante de hipotecas con pagos a través de descuentos de nómina. Luego está Llave, que otorga créditos individuales con garantía hipotecaria a través de la plataforma digital. Y también está Credi, que también por medio de una plataforma digital otorga créditos hipotecarios para vivienda media residencial. Ambos manejan también la domiciliación de pagos, entonces de todos te lo van a estar descontando de tu cuenta, desde la cuenta de nómina, la cuenta donde recibes tus ingresos, por lo que es difícil que no paguen. Aparte que dejan el inmueble en garantía, y si no lo pagan, se los quitan y lo rematan. ¿Y cómo funciona el esquema de este fideicomiso hipotecario? Pues mira, ellos juntan dinero por medio de la bolsa de valores. Entran inversionistas, se unen al fideicomiso y ya tienen el fideicomiso dinero que pusieron los inversionistas. Con ese dinero, fideicomiso hipotecario, se acerca al Infonavit, al Foviste, a Llave y a Credi. Ellos ya tienen ciertos prospectos de crédito y parte de eso lo comparten. Lo comparten con el fideicomiso hipotecario, de tal manera que les dan una parte del crédito y ellos, por decir un crédito de 2 millones, a lo mejor pusieron 300 mil pesos, y lo hicieron así con miles de créditos, van diversificando y tienen muchos créditos. Y al tener un crédito hipotecario, obviamente dejan en garantía el inmueble, la hipoteca. Entonces, si no pagan, se puede vender, se recupera algo de dinero y de lo que van pagando, intereses, más capital, se le da lo que le corresponde al fideicomiso hipotecario y el fideicomiso a su vez lo distribuye a los inversionistas. Entonces, tú le entras como inversionista, te metes al fideicomiso, el fideicomiso presta el dinero, se administra todo eso en automático, se cobra y lo te van pagando. ¿Y de dónde más sacan dinero? Uno son de las emisiones de acciones que hacen en la bolsa, pero también pueden pedir préstamos a tasas más bajas. Ahorita vamos a ver la diferencia, pero por decirte algo, si piden un préstamo al 6% y ellos prestan al 8%, pues ya traen un margen del 2% a su favor. Pero si te apalancas con deuda, bien hecho, podrías ganar esa diferencia. Vamos a ver algo de los números de este fideicomiso hipotecario. Tiene más de 79 mil créditos en 32 estados de la república y es el fideicomiso primero y único en México. Paga el 95% de las ganancias que queden de vuelta a sus inversionistas. Y hablando un poquito de la historia, este fideicomiso lo hicieron en 2014, juntaron 8 mil 600 millones de pesos. Luego para 2015 metieron el programa de Infonavit más crédito, hicieron ahí la alianza. Para 2016 levantaron más capital, juntaron más de 3 mil millones de pesos. En 2018 hacen la alianza con llave. En 2019 cambian la administración para que sea interna y reducir los gastos. En 2021 estuvieron emitiendo deuda, para esa deuda usarla como apalancamiento, como te comentaba ahorita. Y en 2022 le mejoraron su calificación crediticia. Entonces, ¿cómo funciona este modelo de negocios? Mira, mayormente todo va a ser el Infonavit. La gran mayoría de sus créditos son al Infonavit. Entonces el Infonavit tiene diferentes tasas, diferentes programas. Va a haber un poquito también del Fobiste, de llave y de credit. De tal manera que en promedio, de todos los créditos que tiene este fideicomiso, la tasa que están cobrando es del 11.76%. Eso es en promedio. ¿Qué es lo más caro? Lo que está en veces salarios mínimos. Que todavía hay una parte ahí. ¿Qué es lo más barato? A lo mejor los créditos del Fobiste. Por otro lado, ellos también agarran deuda, ya sea a tasa fija, a tasa variable. En promedio su deuda les cuesta el 9.3%. Entonces, si en promedio cobran el 11.76% y ellos están pagando el 9.30%, les queda un diferencial de alrededor del 2.46%. A eso se le llama el margen financiero, que de ahí va a salir para pagar las nóminas y otros gastos. Y si todo sale bien, se van a quedar con una ganancia. ¿Cómo se ve esto en números? Aquí tiene su estado de resultados más reciente del segundo trimestre del 2023. Entonces, por ejemplo, reciben intereses por sus créditos. Dieron el dinero, ahí está el crédito, y las personas pagan. Ese dinero le llega al fideicomiso hipotecario, tienen ciertos ingresos por inversiones que tienen en la bolsa, y tienen también ciertos gastos. A lo mejor están pagando sus deudas, están pagando lo que han pedido prestado, y les queda un margen financiero, les queda algo de dinero. Dejan algo por posibles pérdidas para créditos incobrables, tienen ciertos gastos operativos, y al final les queda una utilidad. De esa utilidad aquí pagan un poco de impuestos, queda casi todo libre para la empresa, porque luego la persona también paga impuestos cuando lo recibe, y esa utilidad es la que reparten entre todos los accionistas. El título cuesta menos de 20 pesos, entonces por cada título, vale como 16.50 ahorita, en el último trimestre, estuvieron repartiendo 47 centavos. Como fue el 95% de 50 centavos, repartieron 47 centavos. En total el fideicomiso ganó 189 millones de pesos en el segundo trimestre de 2023, que repartidos entre todos a cada uno por cada título, le tocaron 47 centavos. Por ejemplo, si hubieras tenido mil títulos, te hubieran dado 476 pesos. Si hubieras tenido 10 mil títulos, te hubieran dado 4 mil. Si hubieras tenido 100 mil títulos, te hubieran dado 40 mil, y así sucesivamente. Esto fue en el último trimestre, por ejemplo, hace un año, en el mismo trimestre, habían pagado 71 centavos por cada título. En este tipo de inversiones, también es importante que conozcas el balance general. ¿Cuánto tienen en la cartera, en efectivo, y cuánto deben? Para saber si tú liquidaras toda la empresa, y vamos a decir que te dieran lo que valen los créditos, y tuvieras lo que tienes ahí en efectivo, y liquidas todo lo que tienes, y con eso pagas tus deudas, pagas tus préstamos, pagas lo que debías, todo lo que debías, te va a quedar algo. Si sale bien, te va a quedar algo. Eso se llama el patrimonio. Entonces, por ejemplo, para el segundo trimestre, el 2023, ellos tenían en activos, 15 mil millones de pesos. En pasivos, 5 mil 600 millones de pesos. De tal manera que la diferencia, son casi 10 mil millones de pesos, en patrimonio. Si tú liquidaras toda la empresa, eso es lo que en teoría, te quedaría. ¿Cuál es uno de los riesgos más grandes, en este tipo de negocios, de los préstamos, que no te paguen? Ese es el riesgo más grande. Y aunque tengas una garantía inmobiliaria, la gente puede que no pague. Y si muchas personas no pagan, y andan rematando muchas casas, el precio de las casas va a colapsar, y puedes llegar hasta a quebrar. ¿Cómo pasó en Estados Unidos? O sea, en 2008, 2009, justamente eso pasó. Entonces, por eso es bien importante monitorear de cerca la cartera vencida. Aquí ya te ahorra el trabajo, ya estoy graficando la cartera vencida del segundo trimestre del 2015, hasta el segundo trimestre del 2023, agarré nada más uno por año, el segundo trimestre. Entonces, fíjate cómo, obviamente, cuando empezó en 2014, 2015, la cartera vencida era de cero. ¿Por qué? Pues porque acababan de adquirir los créditos que no estaban vencidos, entonces todavía seguían pagando. Con el paso del tiempo, se fue deteriorando poquito. Subió, por ejemplo, en un año a .33, a .81, a 1.29. Luego ya de 2018 a 2019, subió 1% a 2.18, igual 2019 a 2020, subió 1% a 3.32, de 2020 a 2021 con la pandemia, subió 1% otra vez, y luego 2021 a 2022, pues no subió tanto, subió 0.5%, pero fíjate, del segundo trimestre del 2022 al segundo trimestre del 2023, es decir, el último año, subió la cartera vencida de 5% a 7.51%, 250 puntos base subió, entonces ahorita está en su máximo, y la tendencia siempre ha sido muy clara, sube y sube y sube, si te fijas, aquí no hay ningún momento donde la cartera vencida bajó, por lo menos en un periodo de un año completo en estos trimestres, entonces es un riesgo grande, y si esto llega a niveles más altos, el negocio puede que no sea sostenible, puede que empiece a tener pérdidas, y el riesgo más grande sería una bancarrota, pero tendría que aumentar mucho esto, porque parte del riesgo del negocio ya está controlado, y hay ciertas previsiones para la cartera vencida, solo que si es muy alta, a lo mejor no van a ser suficiente, como te decía, el título cuesta 16 pesos con 55 centavos, si tú ahorita abres una cuenta, y le pones 20 pesos, ya vas a poder comprar títulos de este fideicomiso, lo buscas como FIPO 14, con una letra H, FIPO 14, así te va a aparecer, y así lo compras, entonces fíjate, aquí te puse los últimos 4 pagos que hicieron, pagan cada 3 meses, para ver a cuánto equivale eso, si tú lo compras a este precio, y ver cuánto podrías ganar, entonces tenemos 2 trimestres de 2022, los últimos 2, y los primeros 2 trimestres de 2023, que nos dan el año completo, si sumamos todo lo que han pagado, es 1 peso con 82 centavos, en el último año, el precio actual es de 16,55, eso quiere decir que en el último año, si tú lo hubieras comprado a 16,55, estarías recibiendo un dividendo, de alrededor del 11%, que la verdad no suena nada mal, el problema es que hace un año, el título costaba 18,75, entonces si tú lo hubieras comprado hace un año, y te hubieras esperado, te hubieran pagado 1,82, pero el título hubiera bajado 2,20, entonces saliste perdiendo, porque todavía hay que pagar impuestos, sobre esto 1,82, todavía te tienen que restar algo, no se paga tanto, pero si vas a pagar un 15, a lo mejor un 20%, entonces, pues imagínate, perdiste 2,20 en el valor del título, te quedó menos de 1,82 por los impuestos, si tú en un año hubieras comprado el título, y ahorita lo vendieras, hubieras perdido dinero, y aquí tienes la gráfica, desde que salió en 2014, hasta la fecha, que ha pasado con el precio del título, porque aquí tú puedes, ganar dinero de dos maneras, la primera es por los pagos, que te van haciendo, eso es más o menos ahorita, ahí dijimos, el 11% al año, es variable, y la segunda, es por la apreciación, de los títulos que tú compres, por ejemplo, si tú lo hubieras comprado por aquí, dice 2019, el título costaba menos de 15 pesos, y si ahorita vale 16, pues tú pudiste haber ganado un peso ahí, por cada título, pero también el título, llegó a costar más de 25 pesos, entonces imagínate, los que lo compraron a 25, de ahorita vale 16, pues tal vez, con lo que les han estado pagando de dividendos, lleguen a estar tablas, pero te aseguro, que no van a tener una ganancia muy buena, o a lo mejor después de impuestos, hasta van a tener una ligera pérdida también, y entonces aquí hay dos perspectivas, oye, qué padre, está barato, mientras más barato lo compre, más me van a pagar en dividendo, porque si tú, por ejemplo, la compras a la mitad, en vez de 16 pesos, imagínate que a ti te cuesta 8 pesos, tu dividendo sería el doble, del 22%, entonces la perspectiva de, está barato lo compro, y me van a pagar más, también si te pones positivo, y dices, oye, está barato, la compro, y a lo mejor sube de precio, y aparte lo que me pagaron, voy a ganar por la apreciación que hubo, pero si te pones negativo, y dices, oye, desde que salió estaba como 25 pesos, y ahorita vale 16, y si ves la tendencia, pues es que el precio ha bajado, me desrecuperó poquito, bajó, me desrecuperó, y otra vez volvió a bajar, quién sabe si vaya a subir, a lo mejor va a seguir bajando, entonces ahí tienes que tener cuidado, si tú la compras, que a lo mejor veas, que es atractivo para ti este rendimiento, pero que el título podría llegar a bajar más, y ahí podrías tener una pérdida, y cómo puedes saber si está caro o está barato, aquí a lo mejor puedes usar el valor en libros, es un indicador importante, que te dice justamente cuánto descuento tiene, respecto a lo que vale, restando todas las deudas a los activos, es decir, el valor en libros que te enseñaba ahorita, entonces el precio sobre valor en libros, es de 0.64, quiere decir que trae un 36% de descuento, contra su valor en libros, lo cual podría significarse que está barato, si la acción costara, lo que debería valer según el valor del patrimonio, debería estar en 25 pesos, entonces es como la posible apreciación que podría tener, de 16 a 25, si a lo mejor las cosas llegan a donde deberían estar, que si te fijas, los 25 es lo que costaba inicialmente, entonces se puede decir que a lo mejor salió al valor justo, y luego pues empezó a bajar, empezó a bajar, tal vez por lo que te comentaba, de la cartera vencida, tal vez mientras este indicador no mejore, el precio a lo mejor va a seguir bajando, o por lo menos no va a subir tanto, pero a lo mejor hoy sale un reporte, y en vez del 7, llegamos al 5 otra vez, porque no fue muy bien, la gente ya pagó, a lo mejor el precio se va a ir hacia arriba, y aparte vas a ganar por lo que constantemente te están pagando, recuerda que si quieres invertir en este instrumento, lo vas a hacer por medio de una casa de bolsa regulada, yo uso la de Bursanet, tiene una promoción, que si le pones este código que te voy a dejar aquí, y le inviertes mil pesos, te van a regalar 100 pesotes, te dejo ahí en la descripción también un tutorial, para que aprendas a usarlo, ¿cómo la ves? pues ya viste un instrumento, para que puedas invertir en créditos del Infonavit, por medio del fideicomiso hipotecario, ya viste que te pagan alrededor del 11% anual, mientras más barato lo compres, más va a ser ese dividendo, mientras más caro lo compres, ese porcentaje va a bajar, desde hace algunos años ya viste que el precio ha estado bajando, y la cartera vencida ha estado subiendo considerablemente, sin embargo es posible que por eso, tengamos el descuento importante en el título, con un descuento de más del 30%, yo diría que por el alto riesgo, si la cartera vencida llega a mejorar, yo creo que el precio si puede subir, y aparte podrías ganar por las distribuciones, pero si creo que es riesgo alto, ¿tú qué opinas? ¿invertirías en créditos del Infonavit por medio de FIPO14? déjamelo abajo en los comentarios, si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, para que te haya notificación cada vez que suba un nuevo video, todos los lunes y viernes, sígueme en todos lados como Mar Educación Financiera, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, y acuérdate de la frase del canal, el mejor momento para invertir, que era hace 20 años, el segundo mejor momento para invertir, es hoy, por tu éxito financiero, hasta la próxima.